Un periódico, La Higuerita, el decano de la prensa provincial de Huelva. Este periódico centenario ha sobrevivido en el tiempo gracias al cariño de los isleños. Hoy es quincenal y puede consultarse a través de internet. Los emigrantes han encontrado en La Higuerita el modo de seguir manteniendo el contacto con su tierra. Hola, bienvenidos al periódico La Higuerita, una razón histórica para venir a la Cristina por ser un periódico centenario, tiene 97 años de historia y además es el decano de la prensa provincial y el tercero más antiguo de Andalucía. Solo están por delante de él, Correa de Andalucía como segundo periódico más antiguo y Diario de Cádiz, que es el más antiguo de la comunidad autónoma. Realmente el periódico La Higuerita es muy importante para la historia de Isla Cristina porque el pueblo tiene 256 años solamente y el periódico casi 100, con lo cual es un testigo bastante importante de lo que ha sido la historia del pueblo. El periódico se fundó en 1915, lo fundó Juan Bautista Rubio Zamorano, con un equipo más grande de gente pero que poco después se retiraron del periódico y Juan Bautista quedó como único propietario y director hasta que falleció en el año 68 cuando se hizo cargo su hijo, Juan Bautista Rubio Milán. Bueno, el periódico ha tenido una época en la que ha sido un semanario, actualmente es quincenal, tiene una tirada de 1.350 ejemplares, de los que aproximadamente 1.000 son suscriptores dentro de Isla Cristina, pero aparte también se distribuye en el extranjero hasta en 14 países. Bueno, aquí encontramos, podéis ver, entre periódicos de tirada nacional, Diario de Sevilla, La Razón o 10, periódico La Higuerita, o sea que realmente tiene la importancia que se le pretende dar al periódico dentro de la localidad.